Mari Martín, exactamente me encuentro en la cuadra 2 de la avenida Estados Unidos en Comas, justamente frente a la casa de la discordia, esta casa de tres pisos, que habría sido el motivo por el cual le dieron muerte al señor Samuel Mifling el día lunes en la mañana. Al parecer a manos de su propio hijo, el señor Jack Mifling, ahora detenido por la policía. Nos encontramos en este lugar porque van apareciendo nuevas luces para poder explicar lo que sucedió ese trágico lunes y en la madrugada justamente del martes. Un vehículo negro, la cámara de seguridad que tiene este tiro de acá, desde este punto, ha podido registrar el movimiento de un vehículo que sospechosamente llega minutos después de la medianoche, 20 minutos después de la medianoche exactamente, se estaciona justamente en este lugar con la vista para ese lado como estamos mostrando. Llegó el vehículo, esperó, bajó el conductor, pero después volvió a subir y se colocó en este lado, se volvió a estacionar y se puso con dirección contraria para poder salir por esta parte de la avenida 2 de 2, por la avenida Estados Unidos cuadrados. Exactamente en este lugar fue donde abren la capota y empiezan a sacar cosas. La cámara de seguridad registra el movimiento de dos personas, una persona de no muy alto tamaño y a lo que podría ser el joven Jack Mifling, ahora detenido. Estas imágenes han sido recogidas por la policía también para que sean analizadas y poder determinar qué es lo que habría pasado, cómo habrían actuado estos sujetos tras la muerte del señor Samuel Mifling. Ricardo, hubo también pruebas de luminol en esa casa, quisiéramos saber si ya se ha confirmado que el asesinato entonces efectivamente se produjo dentro de la vivienda de Comas. Todo indicaría que habría sucedido aquí justamente en este lugar, los vecinos no han querido dar declaraciones frente a cámara, pero nos explican que por dentro la casa se encuentra totalmente cerrada, hay cadenas que están impidiendo el paso por las puertas principales y desde el tragaluz. Ellos nos indican que escucharon bastantes ruidos el lunes en la mañana también. Sí, mientras tú estás hablando, Ricardo, tenemos acá en doble pantalla esta cámara de seguridad que tú mencionas y también estábamos viendo que la policía ha llegado ahí hasta la avenida y están trabajando actualmente a esta hora, ¿verdad? Con tu cámara quizá podemos girarle un poquito, la mano izquierda y ahí lo vamos a ver. Exactamente, Mari. Personal de la División de Investigación de Criminología del Distrito de Comas ha llegado a este lugar también para recoger más imágenes de las cámaras de seguridad que estén en los alrededores para poder identificar el vehículo, la placa en realidad del vehículo que se estacionó aquí 20 minutos después de la medianoche de la madrugada del día martes para poder identificar quién era el conductor y quién estaría también involucrado en este horrendo crimen. Estas imágenes que estamos viendo que hemos conseguido hace tan solo instantes en exclusiva de las cámaras de seguridad que reflejan el movimiento en la zona aparentemente minutos después de haberse cometido este asesinato. Ricardo, muchas gracias por estarlo describiendo. Estamos viendo en imágenes el vehículo que se acerca, hace un movimiento para estacionarse como en dirección hacia la calle que tú mencionabas, como para salir, quizás raudamente. Ahí gira, ¿no? Exactamente. Y se aprecia a dos personas, Ricardo, y por favor coméntanos algo más sobre este video. Estas personas estarían cargando, tú nos dijiste objetos, pero podrían también haber directamente cargado los cuerpos en la maletera del vehículo y uno de ellos, que no se aprecia bien quiénes son, sería aparentemente Jack Mifflin. ¿Qué es lo que te han comentado de estos videos, Ricardo? ¿Qué es lo que te han comentado? Se ha volteado el vehículo, por referencia nada más, este vehículo, imagínate que esté mirando para el otro lado, levantaron la capota y se empezaron a ver un poco de paquetes, bolsas grandes que estaban sacando, bastante movimiento de parte de lo que sería la silueta, la figura de Jack Mifflin y también de una persona de tamaño no muy alto, que al parecer se encuentra en estos momentos brindando su declaración en la de Pinky de Comas. Bien, Ricardo, justamente hay que recordar que solamente hace unos minutos se me han escuchado el testimonio también de la madre de este chico, que de alguna forma también ella está reforzando la idea que se llegó a pagar 100 soles a un taxista. Sí, la madre de Jack Mifflin, Isabel Díaz, que acabamos de escuchar a ese instante se está autoinculpando de este crimen, ella dice que su hijo Jack nada tiene que ver, ella señala que se contrató a un taxista, se le pagó 100 soles para que le ayudara a cargar los cuerpos. Bueno, pero que el taxista aparentemente no sabía nada, simplemente que estaban incluyendo o estaban metiendo algunas bolsas en su maletera, aunque la misma Isabel señala que probablemente el taxista sospechaba también qué es lo que estaba sucediendo. Ahora, yo quisiera incidir en el testimonio de Isabel Díaz porque, aunque ella se está autoinculpando, la policía, y hay que decirlo también, duda de este testimonio, ¿y por qué? Por el estado en el que se encontró el cuerpo de Samuel Mifflin y de su pareja Irma Peralta. Los cuerpos estaban molidos a golpes, según la policía, esto es información oficial de la policía, estaban molidos a golpes, los habían golpeado, los habían electrocutado, porque hay señales de electroshock en sus cuerpos, y luego habrían sido asfixiados hasta la muerte. La policía duda, pues, y casi por sentido común, es difícil, difícil de creer el testimonio de esta mujer Isabel Díaz autoinculpándose, diciendo que ella fue la única responsable de este crimen cuando los cuerpos fueron encontrados en esa situación y con ese nivel de crueldad habrían sido asesinados. Por otro lado, Jack no dice nada todavía. Y además, qué importante este video que hemos conseguido en exclusiva, porque acá la gente de la divindad, la gente de la policía en general, va a poder ver específicamente, quizás metiéndole un zoom, para ver a estas personas que se ven hacia el lado derecho, ¿verdad? Porque ahí podrían ver por los rasgos la característica física de las personas, quienes estarían ahí detrás. Bien, Ricardo, te agradecemos por la información. Definitivamente, si es que sabes algún detalle más, nos comunicaremos contigo nuevamente. Gracias. Gracias.